El juego es como una variante de campesas y es por el estilo, y os vais a colocar todo el fin, así como estáis, y se la voy a dar a una persona. Bueno, primero explico la zona. Estaban estos conos, esta zona sería zona de seguridad, luego todo el medio sería zona de peligro y aquella zona también sería zona de seguridad. Entonces, partí todo de la zona de seguridad. Se la pide a una persona y se va a poner en la zona del medio de peligro. Esa persona va a nombrar a otra persona en voz alta, en tierra, y esa persona del hombre tendrá que atravesar todas las pistas intentando que no le piden. Si no lo pillan y llega hasta la zona de seguridad del medio, gritará chucho, y cuando dice chucho, cruzan todos. O sea, la persona que está en medio nos quiere intentar pillar primero al que nombre, que si lo pide se queda con el medio y nombran a otro, y si no lo piden, cruzan todos y a lo que piden, a lo que piden, a lo que piden, pues se va a quedar un medio, ¿vale? Conforme vayamos a ver con las personas en medio, pues ya nos nombramos, pues ya nos vamos a tirar los dios, con menos una nueva forma de raya. ¿A qué nombre necesitas? Ya va a quedar tu, por favor. Yo le llamo a los dos. ¿Me pongan yo fuera para ir a un lugar que me haga? Claro. Vale. Es que tienes que quedarte un lugar. Vale. 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 ¿Recordá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recuerda que no encuentro a lao, que no puede pillarle la vida a la boca, para que pueda mover a los demás, a los demás. ¿Y? ¿Qué pasa? Luis, ¿qué pasa? Luis, ¿qué pasa? Luis. ¿Qué pasa? Me ha caído en combate, macho. ¿Ustedes tienen que pasar a lo mismo? Sí, sí. A la vez, eso sí. ¿Qué pasa, eh? ¡Gracias! 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 ¡Volvete a un chucho y chucho, se lo pilláis a todos cuando volvéis a un chucho o a un chucho. ¡Volvete a un chucho y chucho! ¡Volvete a un chucho y chucho! ¡Volvete a un chucho y chucho! ¡Volvete a un chucho y chucho!